Música ICN Cadena Noticias se trasladó hasta la plaza Guaman Marca donde ya se está viviendo la fiebre de la marinera norteña hace un momento se realizó un pasacalle para darte inicio este primer concurso interescolar y nacional de la marinera estamos viendo los concursantes que van a participar en este concurso bastante elegancia, bastante gallardía para este concurso que se realizará este sábado 3 de octubre vamos a hablar con algunos de los representantes de los organizadores de este concurso ya se vive la fiebre de lo que es el primer concurso de marinera norteña interescolar y nacional bueno, agradecer a todos los instituciones y academias que han venido a participar en este curso invitarles también para el 3 de octubre en el Salesiano Santa Rosa ¿Cuántos se han inscrito? ¿Cuántos ya han confirmado su participación? mira, nos han llamado justamente de Ayacucho, de La Selva, de Lima, de Chanchamayo así es que hoy día y mañana vamos a tener un trabajo arduo y al primero los esperamos a todos a partir de las 10 de la mañana en el Coliseo Cerrado Salesiano y en que ese día nos vamos a vestir de marinera, ese día todo listo para el gran concurso este 3 de octubre por supuesto y con la algarabía que todos tenemos para este primer concurso nacional interescolar de marinera, los esperamos bienvenidos sean a todas las provincias y distritos que nos están visitando para este concurso la banda del ejército apoyando en este primer concurso de la marinera norteña interescolar y nacional, vamos a hablar con el representante quienes están poniéndole el toque especial para que todos bailen la marinera bueno, muy contentos de apoyar a este evento tan importante que es el concurso de marineras escolares nosotros estamos presos a apoyar a todo tipo de eventos bastante organización es lo que se ve en el ejército bastante organización en esta banda del ejército así efectivamente, muy bien organizado para apoyar a la población civil usted está viendo toda la participación de los niños, jóvenes que apuestan a lo que es el baile de la marinera mire, en verdad yo felicito a todos los jóvenes, niños que practican esta danza muy importante que es la marinera saluda a todos los que van a participar y también están bailando al ritmo de ustedes bueno, quiero expresar un sincero saludo al nombre de la banda del ejército acantonado acá en la 31ª Brigada de Infantería su nombre completo yo soy el técnico de primera, Ubaldo Carvajal de la Cruz, jefe de la banda bien, muchísimas gracias ahí está la participación de la banda del ejército impecable participación que sin su música estos niños, los jóvenes, tampoco podrían darle el ritmo perfecto para lo que es la marinera norteña bueno, pues ya está listo y bien